hola bienvenidos a ley natural mi nombre es salina hoy quiero compartir contigo este activo este interactivo perdonar este tarot del amor donde queremos averiguar qué es lo que tiene ella lo que tú no tienes qué es lo que tiene la otra mujer lo que tú no tienes si estás en una relación de un triángulo amoroso si estás celosa de una mujer si ves que tu pareja se está interesando por otra persona por otra mujer queremos averiguar qué es lo que tiene ella lo que tú no tienes vale vamos a ver si os podemos comparar vamos a ver si podemos sacar en claro porque tu persona especial tu pareja o tu esposo o porque tienes esa deuda es un miedo a esos celos de que tu pareja puede estar con otra persona si ya sabes algo fijo si ya sabes la ciencia cierta que hay otra persona vamos a averiguar qué es lo que tiene ella lo que tú no tienes concéntrate por favor en ti concéntrate en esa mujer si la conoces o si o si supones que hay otra persona siempre ahorita mismo en este momento visualiza esta circunstancia y preguntas de qué es lo que tiene ella lo que yo no tengo vale vamos a ver vamos a averiguar ella y tú bueno las cartas los tuve al revés perdonar fue un fallo técnico mío vale qué es lo que tiene ella ella es una persona que es muy tranquila una persona que tiene mucha calma una persona que tiene pues una conexión muy divina ella es una persona que sabe lo que es pues sanar las ideas puede ser que se que se trabajó en una en una área de la medicina de reiki posiblemente de meditaciones o puede ser que sea una persona muy tranquila muy equilibrada es una persona ella es muy tierna en el amor también tuvo problemas con embarazo posiblemente es madre vale pero qué es lo que tiene ella ella tiene una manera de ser una protectora es una persona muy espiritual es una persona que alumina cualquier momento del día a las personas que se topen con ella no sé que esta es una mujer que de verdad es una una mujer que es de buena salud que tiene un buen vocabulario que se sabe expresar perfectamente que sabe manejar bastante bien el dinero es muy trabajadora es una mujer que de verdad representa la luz divina vale esa es ella ella tiene una luz especial muy hermosa una persona que nunca pierde la fe una persona que vamos atrae a lo que no te puedes imaginar es una persona muy ordenada vale sabe lo que es también llevar el control llevar una familia sabe también tomar decisiones buenas aunque a veces se sale de su de su camino aunque a veces se siente estancada porque los problemas las sobre la sobrecarga no pero ella es una persona que siempre sabe crear algo nuevo que es muy fértil muy receptiva una persona que sabe completamente enfrentar cualquier asunto esta persona tiene el llamado del padre santo dentro de su ser es una persona muy justa es una persona que sabe de verdad pues ajustar cuentas a la hora necesaria pero sabe perdonar o sea que en verdad tenemos una persona muy equilibrada una persona muy amorosa una persona que es madre o tiene el deseo de ser madre posiblemente pero es una persona muy sabia muy carismática una persona que transmite tanta calma que es impresionante o sea que lo siento mucho por ti pero tengo que decir de todas estas cosas porque lo que yo recibo de esta de esta de esta mujer esta energía es algo tan fenomenal que en verdad cuesta compararla contigo ahorita vamos a ver qué es lo que pasa contigo por eso creo que tú le tienes envidia o puede que tengas miedo a perder a tu esposo o puede que tengas celos porque porque esta mujer aunque tenga sus pinches problemas aunque también tenga un posiblemente una depresión aunque también tenga sus puntos débiles no pero en el fondo esta persona es una persona muy justa una persona que ha perdido a muchas muchas cosas en la vida ya pero la ha vuelto a recuperar es una persona que de verdad es muy justa es muy sabia es una persona que cualquier persona pues se quiere encontrar con ella por aconsejarse no por otra parte a esta persona la manipulan muchas veces vale a esta persona la han traicionado mucho esta mujer ha sufrido mucho ha padecido de relaciones narcisistas esta persona está en esta relación de pareja muy 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 dominada aunque esta es la luz divina pues esta persona por cual se trata posiblemente tu pareja si sea un triángulo amorosa la tiene muy dominada o sea que hay un apego emocional que es lo que le distingue contigo ahora lo veremos pero aquí esta mujer está viviendo una vida muy difícil aunque sea algo en especial esta mujer está pasando algo muy fuerte en su vida que le cuesta salir de esta relación de pareja no por falta de amor o no por no querer salir que si no porque ella aún está anclado a un amor tan fuerte a algo tan tan marcado en su vida que ella es tan pura que no puede soltar esta relación de pareja aunque le hagan lo que le hagan vale es una persona muy 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 buena en verdad que sí aunque te choque vale aunque a ti te hayan contado historias diferentes a mí me llega así vamos a ver contigo ahora tú como te veo yo a ti a ti te veo como una como una mujer pues que eres una mujer muy exitosa no significa que tengas que tener un buen trabajo no significa que tengas que tener un millón de euros en él en el número de cuenta no significa que tengas que viajar por el mundo eres una mujer que eres capaz de luchar eres capaz de cumplir cualquier objetivo eres capaz de sacar ese poder que habita dentro de ti para recuperar tus fuerzas en un pispás cuando sueles cuando te hagan un daño eres capaz de enfrentarte a cualquier persona sin pensar lo que dices eres bastante impulsiva pero aunque seas impulsiva aunque seas amorosa aunque seas una persona que a lo mejor no piensa siempre en lo que dice pero con una sonrisa tuya vale puedes hacer que todo el mundo cambie de pensamiento o sea que tiene ella lo que tú no tienes en verdad no tenéis mucha diferencia hasta ahorita únicamente que esta mujer es una mujer tan linda pero que está en una jaula de oro metida esta mujer no tiene la manera la solución de poder escapar no tiene la fuerza suficiente de escapar de esta conexión de pareja es una persona maravillosísima vale pero no tiene la fuerza suficiente para salirse de esta conexión de pareja vale tú en comparación o estás casada vale o estás en una unión y estás en esta constelación de pareja tú eres una persona muy feliz una persona que ha sacado buenos estudios una persona que le gusta sobre todo viajar sentirse libre en dejarle vuelo a sus sentimientos que eres una persona que también en tu pasado has llevado muchas cargas por encima llevaste derrotas familiares pérdidas familiares pérdidas también de amistades también hay que decirlo tú llevas una carga del pasado que aún no has podido superar aunque aunque piensas que si no pero no mira tú tienes miedos tú tienes miedos azotar tienes miedo a perder tienes miedo a expresarte tienes la mente a veces confundida porque porque sientes celos por otra mujer porque sientes a lo mejor una impotencia porque tienes los sentimientos en duda porque no sabes a veces cómo enfrentar las circunstancias porque te dejas influenciar mucho por terceras personas porque a veces actúas inconscientemente a veces dices te amo te quiero y te odio a la vez a veces no puedes distinguir que cuando un problema está en puerta que hay que actuar desde la calma aquí también viene un embarazo en en retrasado no puede ser que estés deseando un embarazo de esa persona de tu pareja y no te llega un embarazo y por eso temes o envidias a esta mujer porque ya es madre o es una persona muy fértil esta persona podría tener todos los hijos del mundo que dios les brinda lo que tú no vale cuál es la diferencia que es lo que tiene ella lo que tú no tienes ella tiene la guianza y la luz la protección del padre santo únicamente es que ella está encancelada en una jaula de oro donde ella hasta ahorita a pesar de lo bella de lo linda de lo hermosa de lo fantástica que es vale no se atreve a salir por miedo que vaya contra sus convicciones que vaya contra su religión que tiene miedo a salir a volar porque no sabe cómo actuar en ese momento porque no quiere quedarse sola a pesar de todo lo hermoso que es ella no puede alejarse de esta conexión por miedo porque está dominada porque está encerrada porque está manipulada porque está en una conexión donde la están maltratando emocionalmente y ella no lo expresa sino le echan una sonrisa a la cara tiene una sonrisa en la cara esta mujer es bastante valiente tú eres un espíritu libre tú eres una persona tan chistosa que me hace mucha gracia pero también tienes muchos medios tú no tienes que tener miedo mira tú también puedes estar trabajando en la sanidad como médico curandero enfermera lo que sea o puede ser que tú seas mayor que ella vale o que ella sea mayor que tú o que tú seas más madura que ella por la experiencia que viviste es por tus estudios por tu forma de expresar también vale o puede ser que tú ya estés en este en este triángulo amoroso ya sientas estos celos hace mucho más tiempo tienes que madurar vale tienes que atreverte qué es lo que tiene ella lo que tú no tienes o qué es lo que te falta a ti tú estás en un punto de soledad tú no sientes mucha felicidad tú necesitas hacer sentirte libre necesitas puedes liberarte de esa carga necesitas sanar necesitas ordenar necesitas tener una terapia una una salir de una depresión el tarot está diciendo échale fuerza de voluntad qué es lo que tiene ella lo que tú no tienes ella tiene fuerza de voluntad a ti te falta tantito ella tiene una jaula de oro tú tienes la libertad del mundo de actuar donde quieras como quieras cuando quieras y porque lo quieras tú tienes la libertad de vivir a donde quieres tú eres libre tú decides y ella no puede decidir vale ella no puede decidir el padre santo te brinda a ti una vida o estando como soltero o abriéndote a una relación donde a tu pareja no le falte nada donde tú le puedas dar a tu pareja todo lo que le haga falta sin que él tenga la necesidad de mirar a otra mujer vale pero no lo estás viendo porque estás anclado a un pasado porque quieres tener la razón porque eres muy impulsiva porque te distancias muy rápido porque bloqueas mucho luego te pesa luego empiezas a llorar luego empiezas a orar luego empiezas a pedir perdón y luego empiezas a girar otra vez a cambiar esto no eres tan estable como parece tú eres más un espíritu libre que no se puede controlar y ella es más una luz divina que está por desgracia encerrada en una conexión donde no debería de ser que va a pasar esta persona tiene muchísima magia esta persona está indecisa o quedarse con ella o quedarse contigo vale esta persona está pensando también en los hijos en las en la madre de sus hijos vale posiblemente también tenéis ambas mujeres un hijo con esta persona vale esta persona está pues actuando desde la calma desde la paciencia desde su ego también porque quiere estar con las dos y con las dos no se puede entonces la vida lo va a obligar a decir los de mi vida aquí tienes que empezar a tomar una decisión muy clara no se puede estar con dos mujeres entonces qué va a pasar este hombre va a tener una comunicación contigo sea su esposa sea esto su pareja o sea su amante y te va a hablar te va a contar lo que está pasando tarde lo que tarde y tú vas a decidir si quedarte o irte vale escucha lo que tenga que decir elige después este hombre está intentando de poner en un equilibrio está intentando llegar a un acuerdo donde los hijos no sufran donde la esposa no sufre donde la amante no sufra ni donde él sufre vale esta persona necesita un poquito más de confianza está intentando de equilibrar y manejar el pasado con el presente para poder vivir libre del pecado aunque el pecado ya lo esté manchando pero va a estar en una comunicación de corazón a corazón con esta mujer y tanto contigo vale vamos a ver para quién se va a decidir aunque esta mujer la otra sea la luz divina vale si aquí en esta relación no son capaces de cambiarlo él se va a separar de ella y va a venir en busca tuya vale o sea que por eso la comunicación es muy importante y este hombre va a tener una comunicación contigo tanto con ella vale tú tienes algo lo que a ella le falta vale tú tienes esas ganas de vivir esa chispa de vivir esa impulsividad ese no pensar en lo que dices esa locura de vez en cuando esos ataques de celos vale tú tienes vida vital tienes esa energía que flipas en colores y ella es un pan divino pero a este hombre pues le aburre posiblemente vale entonces qué es lo que está pasando aquí aquí esta mujer aunque esta expresión era de este hombre vale si esta mujer y este hombre se dan la oportunidad en intentarlo de nuevo por el amor que los une vale entonces sí que para la posibilidad que él se quede con ella pero hasta ahorita se está decidiendo por ti porque porque tú le traes mucho más fuego si es lo correcto dios dirá pero lo estás atrayendo y lo estás pues seduciendo mucho vale o sea que qué pasa aquí mira pero al fin del cabo el amor realmente lo siente con ella fíjate nada más aunque en la aunque él esté ahorita mismo pues traicionando aunque él se vaya a separar de ella por estar contigo vale aunque él se la vaya a dañar mucho lo que sea aquí te vas a hacer tú consciente a un cabo tiempo cuando este hombre esté contigo un tiempo vale porque él dice que siente amor por ti vale aunque tú estés con él o sigas estando con él aún siento tiempo te vas a dar cuenta que aquí van a cambiar las cosas vale por alguna razón y este hombre va a sentir siempre este amor por esta mujer aunque esté contigo él a esta mujer aunque se separe de ella vale que ya es su pareja posiblemente o tú seas la pareja vale o ella es la amante o tú seas la amante o lo que sea este hombre se va a volver a a decidir por esta mujer que es diferente a ti vale o sea que vamos a ver ordenamos lo si tú estás en una relación de pareja esta es la otra la que tiene celos o lo que sea y esta eres tú vale gracias a dios yo nunca me implico en estas lecturas vale nunca me implico en las lecturas de amor nunca y ya y lo veo también muy muy bien porque porque aquí hay que diferenciar querríamos saber es que tiene ella lo que tú no tienes ella es la luz y el pan divino vale y tú eres la la bomba que estalla cada dos por tres esto atrae a este hombre entonces este hombre se va a ir a a experimentar a experimentar pues pues está esta aventura no con este contigo si no es tu esposo vale da igual o sea que va a experimentar contigo pero cuando ya se dé cuenta que eso no es suficiente que su corazón sigue latando latiendo por la otra vale entonces pues aquí regresará con su mujer primera con la mujer que de verdad habita en su corazón porque se va a dar cuenta que dio un camino equivocado y que tiene que volver a empezar a tomar una decisión y que tiene que ser honestamente contigo ser honestamente con él y darse la oportunidad en regresar siempre y cuando la otra mujer se lo permita porque tú te vas a poder quedar con un desamor vale y la otra mujer se va a quedar en un equilibrio porque aquí está el amor divino tú te vas a sentir tantito sola al cabo de un tiempo pero ahorita mismo no estamos hablando de eso que si no queríamos saber qué es lo que ella lo que tú no tienes ella tiene toda la bondad y la bendición del padre santo vale y tú eres la persona más impulsiva que pisa la tierra posiblemente vale pero tienes una atracción que a este hombre le fascina vale y entonces pues se va a decidir tantito por ti pero a un cabo del tiempo cuando ella se dé cuenta que ha tomado una decisión equivocada vaya a rogarle a su mujer otra vez a la otra mujer vale y entonces pues se va a unir otra vez pues 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 a ella entonces aquí es algo muy difícil de poder expresar porque sé que duele mucho pero la realidad es la realidad tú no te vas a quedar sola porque el padre santo te va a brindar otro amor por supuesto que sí vale pero aquí estamos viendo que es muy importante que esta persona a cuál es tema temas a cual tenga celos la que sea la amante o la que sea la esposa o lo que sea la otra mujer que está en la vida de ese hombre vale pues está en una en una en una jaula muy encerrada aunque esté la jaula abierta pero es una jaula de oro donde le va a costar tantito de verdad superar todo esto que este hombre le está haciendo pero al fin del cabo habrá un perdón si habrá un perdón pues si habrá un perdón pues si ella le va a perdonar él va va a ser un poquito más cauteloso y tú vas a volver a enamorarte también porque así lo tiene el padre santo previsto si no es con este hombre con otra persona vale gente guau qué es la diferencia entre una y otra pues la una es muy impulsiva y la otra es un poquito más calmadita vale pero al fin del cabo lo que lo que rige es el amor lo que lo que define a vosotros dos no es la forma de amar sino el carácter que tenéis vale y un hombre puede sentirse muy atraído por una persona que sea puro apuesta que sea más temperamental pero al fin del cabo se va a decidir por ese hogar por esa calma por esa paz que se le brinda en casa porque tanto un hombre tanto una mujer necesitamos pues ese sentido ese sentirnos recogidos de nuestras parejas no amadas entendidos y tomar la decisión correcta para ambas partes para para todas vale o sea que si mira esta es la mujer otra vez la luz divina la sanación de lo dicho otra vez vale y aquí me salen las mismas cartas las mismísimas cartas las mismísimas es impresionante ordénate piensa como actúas piensa como como manejas tu vida vale y esta mujer es una mujer de verdad que tiene la luz divina bueno pero por las venas y este hombre no sabe qué camino de coger cuando ya le llegue la claridad lo decidirá vale con libertad tú con miedos y ella ganando vale pero eso es por ahora lo que será en un mes vete a saber o sea que no os desanimáis esto es únicamente saber qué es lo que define a vosotros qué es lo que le define a la otra mujer o sea que qué tiene lo que tú no tienes pues ella tiene una personalidad muy diferente a ti un carácter muy diferente a ti tiene la protección divina vale dado por dios por sus venas es una mujer muy prudente una mujer muy pura pero está pasando pues en con este hombre lo súper mal pero aún así sigue riendo aún así se está pues ocupando por los niños no y aún así sigue siendo una buena esposa una buena mujer una buena compañera vale como al igual yo lo haría y entonces aquí pues tú eres un espíritu libre eres chingona eres un hippie posiblemente vale eres tan buena también pero tienes una vena más impulsiva entonces también a lo mejor más pasional más sexual abierta que la que la otra no entonces eso atrae también a este hombre pero llega al punto que este hombre el día de mañana tiene que tomar una decisión un encontrar un término medio aquí va a haber una comunicación entre entre todos vale él con ella y tú con él para tomar la decisión correcta para ambos y si tú ya sabes que tú no puedes con esto y para hacer un pasatiempo pues decide tú lo que mejor quieres ahorita las cosas son así mi amor lo que sea dentro de un mes en un mes no se sabe vale vamos a ver lo que el padre santo tiene previsto para nosotros en un mes lo vamos a averiguar otra vez de nuevo vale cuando sea la hora ahora me despido de vosotros muchísimas gracias por estar aquí acompañándome muchísimas gracias por suscribiros aprovechar también los súper chat que estoy poniendo vale para hacer vuestras preguntas y suscribir o animar a otra gente que se suscriban y no te desanimes ahora porque te he dicho que la otra mujer es una chingona vale tú tienes tus habilidades tú también tienes tus cosas buenas pero sois caracteres diferentes y esta mujer pues la verdad no se merece que el hombre la trate así o que la engañe que la mienta no se merece eso ni tú tampoco pero aquí se va a llegar un acuerdo de la manera que sea y tú vas a poder decidir si quedarte o irte vale la cosa que esta mujer ahorita mismo no tiene la posibilidad de elegir ni decidir ni de hacer nada vale gente me despido os deseo un bonito mes recordar darle la vida al amor el color que tanto deseáis vale y recordar que vuestra intuición siempre os llevará a mi canal si queréis una lectura privada a través del whatsapp escríbeme si queréis visitar la página de actual tarot vale en el youtube instagram en el facebook actúrro citaro a púl de minas lecturas terapéuticas es la persona más sabia más honesta más conectada con la fuente divina hace lecturas terapéuticas de verdad que os hace ver la realidad de las realidades invertir en vuestre en vuestra vida con una lectura de tarot conmigo o con actual vale para también saber y entender mucho más de lo que estamos hablando aquí que no hablamos únicamente del amor que sino que hablamos aquí de tu vida ser más carismático más cariñoso más bondadoso más humilde vale compártete con más amor contigo con la con la humanidad para que tú puedas entender la fortaleza que tiene esa mujer para hacerla tantita tuyo porque esta mujer está pasando lo mucho yo me identifico mucho con esta mujer de verdad yo no soy amante yo estoy en una relación de pareja pero la energía que me llega de esta mujer es idéntica a mi energía de verdad es impresionante y no sé por qué esta lectura más rebomido también tantito ahora al final de ya escucharla bien no y solamente quiero deciros quedados en calma el hombre que no sepa agradecerte el hombre que no sepa ver quién eres el hombre que esté siempre en duda entre dos mujeres vale no vale la pena ni merece la pena y una lágrima porque un hombre tiene que saber perfectamente con quién mujer quiere estar y tiene que saber perfectamente sus necesidades y tiene que saber perfectamente cómo llevar esta relación de pareja y si ya no sabe cómo o si no quiere o lo que sea que con honor que con orgullo pues le diga hasta aquí hemos llegado bye arrivederci pero que lo haga como un gran hombre como una persona humana y para no dañarse ni él ni a ella ni a nadie vale hoy gente yo podría quedarme aquí hablando con vosotros una hora pero creo que ya es suficiente vale os dejo un beso muy 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 grande y recordad seguiros suscribiendo si tenéis un tema en especial si ves que estoy en vivo gente a través de verdad a escribirme a hacer vuestras preguntas que para eso me pongo yo a dedicarme el tiempo en vivo para que vosotros tengáis esa oportunidad en hacer vuestras preguntas gratuitas o también al revés del super chat vale venga ahora sí que me despido un beso y nos vemos bye